¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Samsung Galaxy XCover 5. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego abrimos la primera pestaña de aquí, Conexiones, y aquí pulsamos Conexión, Compartida y Modem, y aquí podemos activar el punto de acceso, no lo podemos hacer porque no tenemos la tarjeta SIM, y la conexión compartida la puedes activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones, y la conexión se encuentra aquí, entonces pulsamos el icono para activar la conexión, y pulsamos el icono de nuevo para desactivarla. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal, hasta luego.